Saludos amigos de Nación.com, arrancamos una edición más de Nación Mundialista, el programa que traemos todos los días a través de nuestro sitio web con los detalles de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Hoy finalizaron los cuartos de final de la Copa del Mundo, solo quedan cuatro equipos con vida, ya lo vamos a analizar, todos los detalles de la jornada sabatina de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Su servidor, Steven Oviedo, en compañía de Daniel Jiménez. Un saludo, Daniel. Hola, ¿qué tal, Steven? Un saludo para usted, para todos los amigos de Nación Mundialista, ya en la etapa final de Rusia 2018, todo lo que nos ha dejado esta Copa del Mundo, pero también selecciones que siguen con vida y que se viene lo mejor, ya lo mejor de lo mejor, o sea, ya cuatro nada más, cuatro selecciones continúan con vida en el certamen. Se nos está acabando la Copa del Mundo, quedan cuatro partidos, dos semifinales, el partido que nadie quiere jugar por el tercer lugar y el partido de la final de la Copa del Mundo el próximo domingo en horas de la mañana. Entonces vamos a arrancar con la jornada del día de hoy. Primero jugaron Inglaterra frente a Suecia. Daniel, yo creo que a este equipo de Inglaterra no se le ha dado tanto el mérito que merece. Yo creo que es un equipo bueno, es un equipo que está haciendo las cosas bien y le ganó hoy a Suecia sin despeinarse, sin ningún tipo de problema. Una Suecia que había hecho las cosas muy bien en fase de grupos, que no tuvo problema para eliminar a Suiza y hoy Inglaterra llega y le gana fácilmente y se mete en las semifinales. Bueno, vamos a ver, yo creo que tan fácil no la tuvo. ¿Por qué? Porque... No sufrió de indefensa nunca. Nunca. Tuvo unas tres ocasiones en que, por eso digo, digamos, si las hubiera concretado, pero de que llegó, llegó. Muy poco. Cuando uno tiene un sistema defensivo como el de Suecia o incluso el de Costa Rica, hay que ser muy efectivo cuando se llega al arco. Casi que hay que tener el 100% de efectividad porque vamos a lo mismo. ¿Cuántas ocasiones se va a tener de gol? Dos. Tres máximo por partido, pero si usted las anota, ya es diferente. Ahora, la selección de Inglaterra, sí concuerdo con usted en que no se le ha dado el mérito que se tiene, ¿verdad? Que tiene por haber llegado hasta donde llegó, practicando el fútbol que practica, con su totalidad de la planilla, del plantel de mundialistas, todos son oriundos de la Premier League, de la liga a la que el país representa. Así que, eso es un detalle no menor, ¿verdad? Que hay que destacar de esta selección de Inglaterra, que creo que entre Inglaterra y Corsi, que lo vamos a ver más adelante, pero cuidado, ¿verdad? Yo creo que es una selección que ya tiene calidad para dar ese salto. Sí, la selección de Inglaterra se puso adelante con la anotación de Harry Maguire, jugador de Leicester City, defensa central. Después anotó Dele Alli, el hombre del Tottenham, Hotspur, el segundo gol. Y ahí la selección de Inglaterra manejó el partido, manejó sus acciones. Pickford tuvo una tapada importante, ¿verdad? Para mantener el cero de Inglaterra. Y la selección inglesa avanza a las semifinales de la Copa del Mundo, enfrentará a Croacia. Pero hubo una situación interesante en redes sociales, Daniel, entre David Beckham y Zlatan Ibrahimovic. Apostaron, ¿verdad? Zlatan es sueco, ¿verdad? Fue uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y apostó con David Beckham, ¿verdad? Ambos habían sido compañeros en el Paris Saint-Germain. Sí, claro. Entonces terminaron apostando. Ganó al final David Beckham. Tendrá que ponerse la camiseta de Inglaterra. Zlatan Ibrahimovic ir a ver un partido con David Beckham en el estadio de Wembley. No está tan mala. No, para nada mala la apuesta. Y bueno, todos sabemos el ego de Zlatan, ¿verdad? Entonces, a él sí le dolerá pagar esa apuesta. Sí, y otro de los datos interesantes de la situación que se están presentando, Daniel. En Inglaterra se está disputando el torneo de tenis Wimbledon, uno de los grandes slams más importantes del tenis en el circuito de la ATP. La final de este torneo es el próximo domingo. Inglaterra podría llegar a la final de la Copa del Mundo. Chocan las horas, ¿verdad? Y los organizadores del tenis le dijeron a los aficionados, no vamos a correr la final. No se corre, se juega a la misma hora, pese a que la gente está pidiendo que lo jueguen a distintas horas. Porque hay mucho apasionado del tenis que también le gusta el fútbol. Sí, habrá que esperar si logra Inglaterra dar ese paso a la final para ver si chocó con el horario. Pero bueno, ya la organización de Wimbledon se manifestó de manera oficial. Sí, en el otro partido del día de hoy yo creo que sí estuvo más disputado, más bueno, de verdad, con muchísimas emociones. Rusia frente a la selección de Croacia. No vimos nada por esta selección de Rusia durante todo el torneo, Daniel. Yo era uno de los que ni siquiera lo ponía a clasificar en la fase de grupos, después decía que España no iba a tener problemas para eliminarlo, después decía que Croacia no iba a tener problemas para eliminarlo y todos tuvieron problemas hasta que por fin lograron eliminar a la selección de Rusia. Totalmente, yo creo que ese afán y ese poderío que da el ser anfitrión lo llevaron consigo muy bien de principio a fin. Jugadores como Cherisev, que se esperaba poco de la participación de este jugador. Arrancó como suplente. Y creo que de lo mejor de Rusia, el portero, creo que también un gran guardameta lo demostró en la tanda de penales, le fue, y en las dos tanda de penales, contra España y contra Croacia, a Kimfeb, un portero que leyó muy bien los cobradores. Sí, lo de las elecciones de Rusia frente a Croacia fue un partido de muchas emociones desde el principio, anotó a Cherisev, como usted lo mencionaba, un golazo, el hombre del Villarreal abre la cuenta, un pobre magistral, después Kramarik, el jugador del Hoffenheim de Alemania, empata el partido con un remate de cabeza, por ahí hay un impas de emociones salvo un remate del poste de Perisic en el segundo tiempo y todo quedó para la etapa complementaria, donde uno pensaría, Daniel, ya estos no les da las piernas, ya hay jugadores que se veían visiblemente agotados, pero eso no fue impedimento para que hubieran muchas emociones. Sí, un partido que llevó las emociones al límite, como usted bien lo indica, ya después ahí es donde los jugadores, o donde uno está practicando deporte y entre ese cansancio físico es donde la mente y el corazón se tienen que imponer y fue lo que se impuso en este compromiso. Hay jugadores que hay que destacar, el caso de Luka Modric es interesante, ya todos sabemos la calidad que tiene, pero tal vez en el Real Madrid hace un rol diferente al que se le ve en su selección, ¿por qué? Porque en el Real Madrid podría decir uno que no es de los capitanes, porque el capitán es Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, pero en esta selección es un rol de liderazgo distinto al que se le ve a Modric en el club y también es destacable, porque hay jugadores que tal vez no lo tienen y él sí, él sí tiene ese estirpe de jugador de esa calidad, lo veíamos en jugadas donde está marcado por dos jugadores y en línea de fondo, igual tiene la calidad para brindar un servicio con ventaja a su compañero. Sí, en el tiempo extra la selección de Croacia se adelantó con vida, el jugador del Vestictas, otro defensor que anotó el día de hoy y el partido lo empata al minuto 115, Mario Fernández, el hombre del CSK de Moscú, con eso el partido después de 120 minutos recurrió nuevamente a la larga, los dos equipos venían de una larga, los dos equipos habían disputado penales y tuvieron que llegar a esa circunstancia nuevamente, Daniel, donde la selección de Croacia tuvo, yo no sé si es suerte, a mí no me gusta decir que los penales son suerte, para mí es un tema de capacidad, pero hoy sí tuvo una pizca de suerte en el penal de Modric, ¿verdad? Porque ese penal era para que no entrara. Sí, también yo le agregaría inteligencia emocional, ¿verdad? Ese momento en el que se lucha contra la pulsación del corazón, que es muy rápida en los escenarios, con todo lo que un penal conlleva de serie final de Copa del Mundo, pero creo que el penal de Modric sí, sí, pero también muy bien tirado, ¿verdad? Con mucha fuerza, con mucha potencia, así que Modric, por eso le digo, como que el fútbol premia a este tipo de jugadores de si hoy le tocó a Croacia y el portero también destacado de Croacia, Daniel Subasi. Sí, el hombre del Mónaco, de Francia, es un portero con unas condiciones muy importantes. A mí me hizo mucha gracia lo de Modric, porque tira el remate, a quien fue la toca, pega en el poste y él se queda yendo a ver si la bola va a entrar o no va a entrar, pega ya en la red adentro y ya entonces sale celebrando. Fue como un peso que se quitó el jugador del Real Madrid. Y este Mario Fernández, el jugador del CSK, él es brasileño, nacionalizado ruso para poder participar en la Copa del Mundo, anotó el año 215 y le tocó ser el villano, lamentablemente fue el que falló el penal, había fallado Smolov para Rusia y Mateo Kovacic, un jugador, Daniel, que lo conversamos fuera de micrófono mientras veíamos el partido, a mí me parece un jugador no tan malo, pero sobrevalorado. Un jugador que antes de dar el salto al Real Madrid estuvo en el Inter de Milán con un paso muy destacado en el Inter, pero que le corresponde en este caso fallar en el penal, pero bueno, más que fallar, aunque su cobro sí fue deficiente, el portero le fue bien, Igor, y pudo detener el penal. Sí, con esto ya quedan pactadas las semifinales de la Copa del Mundo, empiezan el martes al mediodía, Francia frente a la selección de Bélgica, muchos dan por un hecho de que el equipo que salga de esta serie será el campeón de la Copa del Mundo, eso lo vamos a analizar en las próximas ediciones de Nación Mundialista, y el miércoles jugarán Croacia frente a Inglaterra por el otro cupo para la final y ver quién le toca jugar ese famoso partido por el tercer lugar que a nadie le gusta disputar, porque obviamente son los equipos que se quedaron a las puertas de la final. Sí, aunque yo creo que Costa Rica, por ejemplo... No hubiera tenido problema. No, no, no hay problema de disputar ese partido, pero así es, ya entramos a la etapa final de Rusia 2018. Sí, con esto nos estamos retirando en una edición más de Nación Mundialista, recuerden que nos pueden encontrar en Nación.com o en el Facebook de La Nación.